¡Hola mis pequeños! ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy Coleccionista Minos y les doy la bienvenida nuevamente a mi espacio personal donde vamos a mostrar una nueva apertura extrema, pero en este caso ya no vamos a ver el tema de los magnetos. Vamos a ver lo que son los pelotazos de Navarrete. ¿Qué son pelotazos? Ustedes me podrán preguntar, oye, ¿a qué te refieres con pelotazos? Lo que pasa es que los amigos de Navarrete lanzaron esta promoción y tenemos unos cuantos sobres, no tenemos mucho en realidad, ya es poco. Creo que son los pequeños saldos que nos han quedado de lo último paquetón que compramos de pelotazos y hacen alusión a unos tabs. Los tabs son unas pequeñas láminas circulares que sirven a veces para jugar o para intercambiar, como es en este caso. Ahora, Navarrete siempre ha sacado una gran cantidad de estos tabs y ahora ha sacado esta, bueno, en realidad con la inclusión de Perú en el Mundial y con la participación de Perú en este Mundial de Rusia 2018, Navarrete decidió sacar esta gran colección y la verdad que ha gustado bastante a todos los peruanos. Este es un producto hecho por peruanos y para peruanos. ¿Por qué? Porque solamente salen los seleccionados de Perú, no salen los seleccionados de otros países. Simplemente es un homenaje a nuestra selección por haber regresado al Mundial luego de 36 años. Definitivamente no podían faltar en la portada las figuras de Paolo Guerrero, el capitán de la selección, Jefferson Farfán y Christian Cueva, quien lamentablemente ahora es odiado porque obviamente se falló el penal muy importante en realidad que debió habernos dado el pase a octavos de final. Y de repente, quién sabe, hubiéramos podido tener un buen desempeño con Croacia, hubiéramos estado hasta cuartos. Pero igual, no vale la pena seguir llorando por la leche derramada, como dicen. Vamos a seguir adelante y vamos a mostrar lo que se viene en estos pelotazos que me quedaron en realidad de la última paquetón. Vamos a abrirlos y luego vamos a mostrar todos para que vean qué consiste. Los que no saben, los que no conocen más o menos este tipo de aperturas, voy a bajar un poquito la cámara para que se pueda ver mejor. Los que no conocen este tipo de aperturas, de repente va a ser algo nuevo para ellos. Pero para los que sí conocen, te van a molestar. ¿Por qué? Porque me van a decir, oye, muy pocos sobres estás abriendo. Pero ustedes saben que ya la fiebre está bajando y ya no vamos a comprar más de estos productos porque definitivamente los videos tampoco ya no van a ser vistos de igual forma. Y también las colecciones ya las tengo. Entonces, vamos a seguir viendo otras temáticas ahora. Ya está bajando lo que es el mundial. Y vamos a ver otros productos también más adelante. Definitivamente, si ustedes quieren ver algo, escríbanme al correo o escríbanme en la caja de comentarios. Yo siempre leo los comentarios que me dejan, los buenos y los malos. Los malos lo desecho, eso sí, no lo voy a negar. Pero los buenos trato de asimilarlos y poder traer lo último para todos ustedes. Incluso también en Facebook se pueden comunicar conmigo y decirme, oye, Minos, he visto esto, tráelo. Y si está factible, si el precio es bueno, yo lo voy a comprar y lo voy a traer para todos ustedes. Así que nada, creo que esa va a ser una buena mecánica para poder también colaborar con ustedes. Ustedes pueden colaborar conmigo y yo puedo mostrar los productos que ustedes quieren ver. Y así también seguimos creciendo en el canal. Tenemos el último sobre, que está un sol esto, chicos. No creo que va a bajar mucho. En realidad, de repente, no creo que baje. Pero este es el sobre promocional de esta colección. Que ya también me imagino que la mayoría los tiene. O de repente, si no lo tiene, es un buen momento para conseguirla. Todas las cosas han bajado. Así que definitivamente para los ahorradores creo que es un buen momento para comprar. ¿Sí? Porque definitivamente hay algunas personas que sí quieren tenerla primero. Y se emocionan y pagan el precio. Pero otras sí deciden ahorrar. Y eso es importante también. Se respeta todo. Pero eso sí, con moderación. Respeten a las personas que han comprado antes. Y respeten a los que ahora van a comprar. Muy bien. Dicho esto, tenemos aquí en la tarjeta donde está toda la colección. Digamos los nombres. Se van a dar cuenta que los nombres se repiten. Porque quiere decir que el jugador va a salir en diferente posición. Son 120 tazos de esta colección. Que vamos a ver ahora rápidamente. Solamente estas cartillas. Cada sobre viene una cartilla. Así que vamos a separarlo. Y estos son premios. Que también vamos a separarlos. ¿Sí? ¿Sí? Si se dan cuenta, estos sobres vienen muy bien cargados. Tenemos cada sobre viene una tarjeta guía. Y en este caso premios. Vamos a ver. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro mini póster y un póster. La verdad que muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver cómo lo canjeamos esto. Para de repente darlo a algunos de ustedes. Vamos a ver eso. O si no, igual lo voy a mostrar. Igual voy a mostrar los productos para poder canjearlos. Estos son vales. Así que de todas maneras vamos a canjearlos. Muy bien. Dicho esto. Vamos con los tazos. Los taps. A ver. A simple vista ustedes se van a dar cuenta. Miren. Creo que es más que obvio. Que hay tres taps grandes. Estos taps grandes son taps holográficos. Son taps especiales. Que vamos a mostrarlos al final. ¿Sí? No lo vamos a mostrar en cámara. Vamos a mostrarlos al final. Así que nada. Vamos a ver uno por uno. Y vamos a ver quién nos ha tocado. Wow. Tenemos a Andy Polo. ¿Sí? Tenemos a Andy Polo. Y en la parte de atrás. Miren. Aquí tenemos la característica. La característica es esta. En la parte delantera tenemos el jugador y el número del tap. No el número del jugador. El número del tap. Y en la parte de acá tenemos. Miren. Sobrenombre. La joya. Posición delantero. Equipo actual. Portland Timbers de Estados Unidos. ¿Correcto? Este es un producto licenciado también por la ZAFAP. Navarrete ha trabajado bastante con la ZAFAP para sacar estos productos. Y aquí lo tenemos. Ah no. Ah no. Perdón. 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 El número del tap está aquí. Y este es el número del jugador. Perdón. Sí. Sí. Disculpenme bien ese pequeño detalle. Algunos de hecho que me van a hacer bullying en la caja de comentarios. Pero igual. La aclaración está dada aquí en el video. Entonces. Vamos a enfocarlo un poquito. Ya está. Tenemos acá. Entonces. El nombre. El número del jugador. Y en la parte de atrás. La descripción. En este caso. La joya. Andy Paul. ¿Correcto? Ahora tenemos acá a Christian Ramos. Número 15 de la selección. Lo pueden ver aquí. Y en la parte de atrás dice. La sombra. Posición defensa. Equipo actual. Veracruz de México. El número 93 de la colección. Ajá. Muy bueno. Ahora. Algunos observadores también en este video me van a decir. Minos. Pero ¿por qué no sale el escudo de la federación? No lo sale. ¿Por qué? Porque no tiene la licencia de la federación. La cual de repente si lo tiene otro producto. En este caso. Lo tiene solamente la licencia de la SAFAP. Por eso es que sale así. Los más observadores ya se habrán dado cuenta de eso. Miguel Trauco. Número 6. Y el sobrenombre. El Genio. Posición defensa. Equipo actual. Flamengo de Brasil. ¿Correcto? Tenemos acá. Wow. La figura clave en los partidos de la selección. André Carrillo. El número 18. Muy buen jugador. Posición delantero. Sobrenombre La Culebra. Y el tipo actual. Wild Ford de Inglaterra. Ahora. Este gran jugador va a ser fichado para otra selección. Eso se está diciendo. Y es lo más probable. Así que aquí tenemos su TAP. Sí. Muy importante también. ¿Aca quién se tiene? ¿Te parece Cueva? No. Es Alexi Gómez. Ese peinado. Por Dios. Número 38. 38. Es muy elevado. Sobrenombre La Hiena. Posición delantero. Equipo actual. Atlas de Guadalajara de México. ¿Correcto? Ajá. Renato Tapia. El número 13. El capitán del futuro. ¿Verdad? El capitán del futuro. Posición mediocampista. Equipo actual. Feyenoord de Holanda. Lamentablemente recibió una lesión en el Mundial. Pero poco a poco ya se viene recuperando de eso. Muy importante también el TAP de Renato Tapia. Tenemos acá Jefferson Farfá. Más conocido como Jeffrey. O La Foquita. El número 10. ¿Correcto? La Foquita. Posición delantero. Equipo actual. Locomotive de Mos... De Rusia. Perdón. Locomotive de Moscú. De Rusia. ¿Correcto? El número 69. Un número cabalístico para algunos. Y aquí tenemos pelotazos de Navarrete. ¿Sí? Ajá. Acá tenemos a Oscar Vilches. El número 32. ¿32? Es el número 16 él. Pero bueno. El número 32 le han puesto. El sobrenombre Neca. Posición mediocampista. Y el equipo Alianza Lima. Ajá. Acá tenemos también a Miguel Trauco. El número 6. Es si es correcto. El Genio. Posición defensa. Equipo Flamengo. Oh. Lamentablemente Andrés Zela no fue convocado. El número 37. 37. Muy grande. Creo que eso está mal. El sobrenombre Leñador. Posición defensa. Equipo actual Deportivo Municipal. Acá tenemos a Otto. Renzo Reboredo. Número 30. Acá dice número 4 o 14. Bueno. Número 30 le han puesto. Reboredo. Posición defensa. Equipo actual Sporting Cristal. Realmente me parece que han exagerado por el tema de los jugadores. Repetido por ejemplo Oscar Vilches. Paolo Guerrero nuevamente. Siempre está Paolo en los sobrens. Qué bueno. El Depredador. Posición delantero. Equipo actual Flamengo. Eso está por verse también. Cristian Cueva. Lamentablemente mucho. El querido y odiado por otros por el tema del penal. Que definitivamente lo va a perseguir por un gran tiempo. Definitivamente. Irving Ávila. Número 29. Sobrenombre El Cholito. Posición delantero. Equipo actual Lobos Buat. Muy bien. Acá Jeffers of Farfán nuevamente. En este caso anotando me parece. Sí. La foquita. Número 94. Oh. Paolo Guerrero de nuevo. Ojalá que podamos cambiar chicos. Pero por favor. Hagan caso a las convocatorias que hago. A veces digo me voy a Mega Plaza. Me voy a Centro Cívico. Nadie me responde en Facebook. En Facebook voy a hacer las convocatorias. Siempre para los cambiatones. Así que por favor chicos. Estén atentos al Facebook. Porque también cuelgo ahí algunas cosas interesantes. José Manzaneda. Raúl Ruiz Díaz. Joel Sánchez. ¿Correcto? El Cuy. Uy si parece un Cuy ¿no? Muy bien. André Carrillo nuevamente. Jugador clave ahora para la selección. La Culebra ojalá que nunca se lesione. Renato Tapia. Creo que también para cambiar. Renzo Reborredo. Raúl Ruiz Díaz repetía también. Y por último tenemos a Carlos Lobatón. Número 16. Sobrenombre Loba. Mediocampista. Y Sporting Cristal. Ahora bien. Dejamos para el último estos tres. Porque son figuras. Son Taps especiales. Miren. Wow. Wow. Creo que ya cometí un error. Miren. Acá tenemos a Caseda. Carlos Caseda. Número 12. Figura miren. Metalizada. Preciosa realmente la figura. En este caso él es como la Pantera. La posición arquero. Equipo actual. Veracruz de México. Muy bien. Tenemos acá a Aldo Corzo. El número 3. La Muelita. Correcto. Defensa del Universitario de Deportes. Perdón. Y por último. Y no menos importante. La verdad que creo que el mejor tap que me ha tocado. Paolo Guerrero. Realmente fue muy importante el jugador para nosotros. Durante la participación de Rusia. Si bien es cierto no se lo notó demasiado. Creo que fue preciso cuando anotó ante Australia. Así que definitivamente es un gran jugador. Es el número 9 de la selección. En nuestro capitán. Que luchó por estar en el mundial. Y creo que es muy importante terminar este video con él. Aquí en este gran tap de colección. Así que chicos por favor regálenme un like. Por este gran jugador. Que definitivamente lo dio todo. Y creo que todos los jugadores han dado todo. Para poder llegar a esta instancia. Y creo que se ha logrado la meta. Tenemos un equipo consolidado chicos. Y no se olviden que el próximo año ya se viene la Copa América. Así que creo que eso es muy importante. Y tenemos un equipo para darlo todo. En esa competencia internacional. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado el video. Espero que siguen estando al canal. No solamente espero que no se desuscriban. Vamos a seguir haciendo más cosas del mundial. Pero definitivamente también vamos a cambiar de temática. El mundial ya está llegando a su etapa final. Ya estamos en las últimas fechas. Y creo que es importante también ver otros temas. Para dar paso también a otras cositas en el canal. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado estos videos. Espero que sigan ingresando al canal. Uy se me fue este. Y ya nos vemos más adelante aquí conmigo. De verdad chicos. Agradezco bastante su audiencia. Y espero que sigan ingresando. Y que sigan apoyándome. Como lo vienen haciendo hasta la fecha. Así que nada chicos. Gracias por verme nuevamente. Y espero que les haya gustado este video. Gracias y chao. Nos vemos chicos. Chao. Chao. ¡Gracias!